¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bueno mi gente, vamos a ver que nos repara el avance para hoy viernes 18 de noviembre de este exatlón de Estados Unidos Mundial. Porque aquí nos encontramos para llevar un duelo decisivo entre todos los hombres que están ahorita compitiendo ahí en las feroces batallas. Porque el día de hoy mis amigos, aquí conoceremos a los cuatro finalistas que irán al día domingo a competir para buscar los cuatro pases para ir al All Star. Porque ahorita ya tenemos a las cuatro mujeres que estarán presentes ahí el día domingo. Y estas mujeres son Caterine, Elsa, Estefanía y Azul Gratón. Y por lo tanto solamente son tres mujeres rojas y solamente una contendiente. Que ella buscará ganar también el día domingo para irse al All Star. Y por lo tanto el día de hoy se va a dar otra competencia más mis amigos. Pero ahora en los hombres para seleccionar a los cuatro competidores que estarán presentes el día domingo. Porque ahí terminará este reality para siempre de la séptima temporada. Porque el día lunes dará comienzo el All Star. Así que el día de hoy todos ellos buscarán ganar la competencia. Porque se enfrentarán a un duelo todos contra todos. Y aquí solamente habrá un representante del equipo de famosos. Que será Johnny Magallón. Y él tendrá que batallar contra cuatro contendientes en la competencia para ganarse su lugar. Que son Aarón, Lloridán, Willanier y Esteban. Y vamos a ver si Johnny Magallón sale inspirado como salió el día de ayer. Porque en la competencia que se dio el día de ayer. Él ganó todas sus batallas así venciendo a los cuatro hombres. Porque ninguno le pudo quitar el invicto. Y gracias a esto Johnny Magallón se fue perfecto en la competencia. Y en este duelo mis amigos. Ya no va a contar nada la efectividad de ningún equipo. Porque como te mencioné va a ser un duelo todos contra todos. Donde aquí cualquiera puede pasar al duelo de la eliminación. Sin importar que fue el mejor de la competencia. O fue el peor en el porcentaje. Y sobre todo todos ellos deben que dar su máxima capacidad para ganar el encuentro. Porque en este enfrentamiento solamente dos hombres se salvarán. Y ya tendrán su pase asegurado para estar el día domingo. Y los otros dos hombres que lleguen a quedar en cero puntos. Irán directamente al duelo de la eliminación. Donde ahí se despidirá uno más. Y el otro tendrá su pase asegurado ya para el día domingo. Porque esta batalla se va a dar individualmente entre todos ellos. Y aquí cualquiera como les dije puede pasar a este duelo. Pero en este encuentro amigos. Conocemos bien quién es el que va a abandonar la competencia el día de hoy. Y quiénes son los que van a avanzar al día domingo que va a cerrar la competencia. Porque aquí como te dije. Conocemos muy bien quién es el participante que abandonará definitivamente los duelos del día de hoy. Y los duelos del día domingo. Y no podrá llegar a formar parte del All Star. Y este atleta que saldrá en esta ocasión va a ser nada menos que Esteban. Si mis amigos como vieron bien. Esteban el día de hoy abandonará también la competencia. Dejando así atrás ese sueño que tenía llegar a la gran final. Y convertirse en el máximo campeón. Pero como saben aquí no habrá ni campeón ni campeona. Ni mucho menos la gran bolsa de los 200 mil dólares. Porque esta bolsa y estos campeonatos se darán solamente en el All Star. Y en esta temporada solamente les van a dar cuatro pases directamente ahí. Y un auto para cada uno de estos atletas que ganaron ahí. Así que esos serán sus premios en esta temporada. Así que por lo tanto como te mencioné. El día de hoy tristemente Esteban dejará los duelos. Así alcanzando a su gemelo Tuglas. Y tal vez él perdió este duelo porque sintió la presión de la salida de su querido hermano. Al tal grado que no pudo concentrarse física y mentalmente bien en ese último enfrentamiento de él. Así que esto lo veremos el día de hoy en pocas horas. Y vamos a ver cómo saldrá él en el encuentro. Y siguiendo con esto aquí ya quedarían los ocho integrantes que irían el día domingo. A jugar su último pase para ir al All Star. Y estos participantes serán Caterine, Johnny Magallón, Azul Gratón, Elsa, Estefanía, Yoridán, Willanier y Aarón. Así que estos son los ocho participantes que estarán jugando el día domingo por este cierre de esta séptima temporada. Y como veremos serán solamente tres hombres del equipo de contendientes y solamente un hombre del equipo rojo. Cosa contraria en el equipo de mujeres porque ahí son tres famosas y una sola contendiente. Así que amigos díganme qué piensan de esta salida de Esteban. Coméntalo en los comentarios. Eso es todo por mi parte. Si te gustó el video suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Y gracias por tu atención. Y sin más que decir, me despido. 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 Gracias por ver el video.